VELERO EN EL RIO NEGRO ¿Viene para acá? Si, más vale ¿Viene para arriba? Si ¿En el RIO NEGRO? Lo que empujo es la vela Está en el RIO NEGRO Y si mirá la vela que tiene ¿Viene para acá? El barco ¿Viene para acá? No, va para allá, para acá va Ve allá para arriba Chao, decíle largo Chao, amigo A las dos manos salida Levantá los brazos alto, alto Entonces te ve Chiflale ¿Le chifló? Mirá, yo le chiflo y vos le saludá, dale No te ve, no